Oh tú que te envuelves en el manto, permanece rezando por la noche a excepción de un poco, la mitad o algo menos, o algo más, y recita el Corán pausadamente. Realmente, vamos a depositar en ti palabras de peso, y en el seno de la noche hay mayor quietud y es más certera la adicción. Durante el día, llevas a cabo una larga actividad. Recuerda el nombre de tu Señor y concéntrate de lleno en Él. El Señor del Oriente y del Occidente. No hay Dios sino Él. Tomadlo como protector. Ten paciencia con lo que dicen y aléjate de ellos con delicadeza. Y déjame con los que niegan la verdad, esos que gozan de bienestar. Dales un poco de plazo. Cierto es que junto a nos, hay cadenas y un fuego inflamado. Un alimento que se atraganta, y un doloroso castigo. El día en que la tierra y las montañas se estremezcan, y sean como arena esparcida. Os hemos enviado un mensajero, que es testigo sobre vosotros. Al igual que a Faraón, le enviamos otro mensajero. Faraón desobedeció al mensajero, y lo agarramos con un fuerte castigo. ¿Y cómo habríais de tener temor de Alá, si os habéis negado a creer, del día en que los recién nacidos encanecerán? Por su causa el cielo se partirá, y su promesa será un hecho. Realmente, esto es un recuerdo. Quien quiera, que tome un camino hacia su Señor. Tu Señor sabe que permaneces por la noche rezando, durante algo menos de dos tercios, o durante la mitad o un tercio. Así como una parte de los que están contigo. Alá que mide la noche y el día, sabe que no podréis ser constantes en ello, y se ha vuelto a vosotros con indulgencia. Así pues, recitad del Corán lo que os sea fácil. Él sabe que entre vosotros hay enfermos, que algunos viajan por la tierra buscando el favor de Alá, y que otros luchan en el camino de Alá. De modo que recitad de él lo que os sea fácil. Estableced la oración, el Salat, entregad el Zakat, y hacedle a Alá un generoso préstamo. El bien que adelantéis en vuestro favor, lo encontraréis junto a Alá. Eso es mejor, y posee más recompensa. Y pedid perdón a Alá. Realmente Alá es perdonador y compasivo.